Lo curioso de todas las mentiras son los engaños y necesidades que tenían para ocultar el abuso de poder. Porque las dimensiones de defensa y ataque eran completamente diferentes. Entonces, borrar que había un tos contra uno tan cercano y tan lejano era como necesario. Es increíble como se puede estar en la existencia sin existir. Porque la referencia de todo ser humano es que le pertenezca a él el derecho de ser, lo cual abarca todos los demás derechos. Entonces, cuando la defraudación viene por parte de gente que tiene obligación de defender eso, es mucho más fuerte el impacto, porque supuestamente la situación de las personas a las cuales se les pide ayuda, por ser lo diferente o lo opuesto a quienes podrían disfrutar de oprimir o de herir o de torturar, o del sufrimiento, digamos, en general.